Primer ejercicio de examen de máximo común divisor y mínimo común múltiplo Tengo una clase de 40 alumnos ¿Cuántos equipos puedo hacer para jugar al matar? Venga Para hacer cuántos equipos puedes hacer tienes que hacer todos los divisores de 40 ¿Cómo se hacen los divisores de 40? Dividiendo entre 40 No Divisores de 40 son siempre el 1 y el 40 Por favor siéntate bien Empieza a probar ¿40 entre 2 se puede hacer? Sí, me sale el 2 Pero es que también me sale 40 entre 2 que es 20 El 3 no se puede ¿El 4 se puede? Sí, hay que probar con todos los números El 4 divido 40 entre 4 y me da 10 ¿Con 5 se puede? ¿Con 5 se puede? Sí 5, 40 entre 5, 8 ¿Con 6 se puede? No Con 7 no Y ya he acabado Entonces, ¿cuántos equipos puedo hacer? Puedo hacer 1 de 40 Pero es muy aburrido porque no tienes con quien jugar ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? No Que tú te liaste Ella Ella es la que Se supone que es la que sabe Se supone 2 de 20 4 de 10 4 de 10 5 de 8 1 de 40 2 de 20 4 de 10 5 de 8 8 de 5 10 de 4 Pues dile que se confundiría ¿Tú no te confundes o qué? Sí, 40 equipos de una persona ¿Qué pasa? ¿No se pueden hacer equipos de una persona? Sí Si tienes doble personalidad